Mira como su nenea, como le gusta caminar Su besito como a la marea, su mirada te puede matar Perdón bebecita si te descuide, a mi solo me enamoran los de mil a cien No tengo tiempo para amar, solo pa' mover Mis negros andan trap y mis negras también Se fue un alto que entraron tres, guacho del bloque Y ando mejor que nunca, una se llama Mabel, la otra yo que sé Lo único que sé es que a la grande le puse cuca La corré de fina pero quiere que la escupan Se viene arreglada y el toque se despeluca Los labios pintados y los ojos como pucas Y no me habla de amor, eso es lo que más me gusta Mi barrio clase horera moviendo ladrillos Me crié en la ruina y ahora quiero un castillo Acá te hacen pollo si no te pones pillo Los menores andan jalando el castillo Lo sencillo Ey, se corta ahí compa, ¿qué pasó? Yo sé cómo suenan esos blon, blon, blon Móntalo, móntalo, mó-mó-móntalo Quiere que en la cara le tire el tempo Móntalo, móntalo, mó-mó-móntalo Estoy fumándome un blon, cumbia y reggaeton Vino en el melón Vos moviendo el burrón, buscando un turrón Y él te active yo Vamos al taco, estamos berracos Los cacos, verde tabaco Brrrr, guacho si me activo pinta descontrol Estamos siempre activos vacilándolo Es seguro y rico, dámelo Que quiero comerlo hasta que salga el sol Móntalo, móntalo, que con mota lo combino Y que combino Tu combi, complétame con mi yo Como si fuera un ovillo La loca más resuelta el doctor con mi yo Que te clave los colmillos Mami yo, tengo mi pandillón Y si vamos pa'l millón, hacemos un parrillo Ahora lleva el turro, hemos sacado Con la jarra estoy atado Con la farra estoy casado Mis días están contados Pero quiero trago Ese toto gordo y un auto caro Voy tomando un jarrón Fumando un velón, cumbia y reggaeton Vos moviendo el burrón Buscando un turrón Y hoy te activo el show El C-Hanke y el Bunga Pa' la rocha baila cumbia De los bloques a la villa Y de la villa a la tumba